Te voy a resumir lo que fue el Argentina Idol Festival número 5, quinta edición, como vos quieras decirlo. Apenas empezó el lamento, ya tuvimos a Niji Young, y la verdad que me quedé embobado. Nunca voy a participar de las trivias. No me gusta perder. Sí sé un montón de cosas, pero tengo una reputación que cuidar. No me preparé lo suficiente para participar en el karaoke libre. Desde Mar de Plata llegaba Idol Shiny, con una mezcla entre Aqua y Saint Snow. Espectacular. No fue en el escenario, así que no hice el Random Dance. No participé. Una pena. Hubo un torneo de Sith, pero no participé. Tenés que transferir los datos. No te vayas a olvidar. Volví a ver Love Live no Kadami, y la verdad es que Koro Magic me encantó. Tomo Mechi, vestida de Kazumi, la rompió. Y la verdad es que Beautiful Moondine es mi canción favorita de Quartz, y me encantó como lo hizo. Me encantó. Encima que estaba sola. Y hay que sacar su sombrero ante ella. Del concurso de cosplay solo participaron tres personas. Y la verdad es que, mirando para todos lados, todas tenían un cosplay bastante espectacular. Muy bien hecho. Con Celestia Idol Project tengo una relación muy amorosa. Es decir, no, tengo mucho cariño. Ahí está. Digo que tengo mucho amor, quedo mal. Más o menos. Les tengo mucho cariño, y la verdad es que vinieron de tan lejos para esto. Y fue espectacular. Me encantó Snow Hallation. La verdad es que me puse a llorar. Y me vieron. No me tendrían que haber visto. Nadie me vio. Solamente ellas. Restart Idol Project volvió después de dos años, según escuché. Y la verdad es que me encantó todo. Pero Cotton Candy AAO se llevó las palmas de todos. Los aplausos, diría. Las palmas es otra cosa. Akakuro ya son parte del pueblo. Y la verdad es que me encantaría gracias a ellas. Pero mucho más. Me encanta Non-Fiction. Ya que esa canción la escucho y me encanta gracias a ellas. Hubo un short sorpresa en vivo. Que la verdad es que llegó un pianista con un talento excepcional. Y nos hizo llorar a todos. Nada más, nos vemos en la sexta edición. Ojalá que pueda grabar algo. Podía haber grabado ahora, pero quería disfrutar más el show. Así que, Senso Kuseijin. Yo. Solo.